Mi nombre es Viana Vargas Ramírez, yo tengo 16 años, estoy en el CTP de San Sebastián y estoy en la especialidad de ciberseguridad. La pasión y la curiosidad por la tecnología destacan en Viviana, quien tiene que hacer sus investigaciones sobre ciberseguridad en este espacio y con esta computadora de escritorio. Y sí es muy lenta, entonces eso sí me frustra porque yo estoy ahí, entonces sí es como un poquito así porque la ocupo rápida. Y en el colegio yo trato de terminar todo porque sé que aquí no lo puedo hacer muy bien. La entusiasma la música y quiere aprender a tocar la flauta traversa. Le prestan una flauta y con esta lo intenta durante los ratos que la tiene. Y eso me frustra y hace que la deje, digamos. Las buenas acciones de monje reconocen el potencial de Viviana y por eso le dieron una gran sorpresa. Bueno, acompáñenme, venga. ¿Todo esto es para Viviana? ¿Ah? ¿Qué te parece? Está muy chida. ¿Sí? Sí. Sentate. Viviana ahora tendrá su propia computadora, celular, tablet, multifuncional, televisor que funciona de monitor, escritorio, silla gamer, audífonos y otros artículos para el estudio. Además, un colchón y set de electrodomésticos para mejorar su alimentación y calidad de vida. ¿Usted tiene bici? No, no tenía. ¿Y se va a andar el bici? Más o menos. Pues va a aprender. Tome. Este es su bici. Siento de que la compu sí me va a ayudar mucho en programación y lo que es en ciber. Y ahora tendrá su propia flauta. Como nosotros también creemos en el estudio, en el deporte y en las artes. Ahora lo que es la flauta. Ahora lo que es la flauta. Ahora lo que es la flauta. para que se movilice y un regalo muy especial porque sabemos que ella tiene un talento que quiere desarrollar con la flauta traversa. También será parte del programa Soy Cambio de Fundación Monje. El seguimiento y el acompañamiento personalizado por parte de todo un equipo profesional y una coordinadora a cargo, también va a tener formación técnica, también acompañamiento vocacional para su toma de decisiones cuando ella cumple en mi colegio. En el 50 aniversario de Monje reiteramos nuestro compromiso con los estudiantes, con el programa A Nuestros Estudiantes Les Tenemos Fe. Esta es la cuarta generación que estamos apoyando desde las buenas acciones de Monje y es un programa que vino para quedarse.